Y para ampliar sobre este tema, ya tenemos el contacto con Marino Proti del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional. Don Marino, para que usted nos explique del punto de vista científico lo que sucedió esta mañana con estos sismos que se registraron en la región sur de Costa Rica. Bueno, en realidad es una actividad que se puede considerar completamente normal. La zona sur del país, esta región, Osa, Urica, Corredores, es una zona en donde están interactuando tres placas tectónicas, la placa del Coco, la placa de Nazca y la placa de Panamá. Entonces tenemos diferentes tipos de fronteras entre estas placas y además el desplazamiento es muy rápido. La placa del Coco se mueve a casi 80 milímetros por año hacia el noreste y colisiona con la placa de Panamá y se desliza lateralmente con la placa de Nazca a lo largo del sistema de fracturas de Panamá, pero luego, por debajo de la península Urica, comienza a cabalgar sobre la placa de Nazca. Entonces es una situación tectónica un poco complicada, pero precisamente la reacción de este proceso y de la velocidad es que se genera toda esta actividad sísmica. ¿El evento principal de cuánto fue, Don Marino? Sí, estamos manejando en estos momentos como magnitud preliminar entre 5.6, perdón, entre 5.6 y 6. Sin embargo, los últimos procesamientos que estamos haciendo lo acercan más a 5.6. 5.7 grados. ¿Podríamos esperar en las próximas horas más réplicas de intensidades importantes, Don Marino, aquí en esta parte del país? Sí, no sería extraordinario. O sea, no es que vaya a ocurrir, pero si ocurre no es algo extraordinario porque esta zona tiene ese comportamiento de generar sismos de magnitud moderada y mantenerlos por varios días con muchas réplicas, precisamente porque los desplazamientos son muy rápidos y las zonas de contacto relativamente débiles. Este sismo principal y los otros también de intensidad importante que se registraron esta mañana podrían traer que se activen otros puntos de la región brunca en cuanto a sismicidad. Bueno, el proceso precisamente por la interacción de estas tres placas tectónicas, el deslizamiento que ocurre a lo largo de un límite va a producir una carga sobre otro límite. Entonces, la región bajo la península 2 es una zona que está relativamente bien acoplada, tiene potencial para generar un sismo importante en el futuro cercano y cualquier desplazamiento de tipo cercano va a tener algún efecto. El asunto es que nosotros no tenemos los años de registro suficientes como para hacer una relación con lo que haya ocurrido en eventos anteriores. No existía la instrumentación en el pasado que tenemos ahora para monitorear todos estos procesos y no tenemos con qué comparar. Entonces, no podemos hacer ningún tipo de anticipación sobre el impacto que una actividad como la del día de hoy pueda tener en una zona de ruptura para un terremoto futuro. Cuando tiembla en la región brunca, como lo hizo hoy por la mañana y varios sismos también durante la tarde, se viene a la mente la proyección que existe por parte de los expertos, principalmente usted, don Marino, de un sismo de grandes proporciones para la región brunca. ¿Se mantiene esa proyección en este comienzo de 2021? Sí, claro. Es una zona con eventos históricos importantes, con un proceso, como le digo, muy rápido. La subducción de la placa del coco es un proceso bastante rápido. Una región donde hay un parche fuerte que tiende a acumular energía por décadas, por aproximadamente cuatro décadas, y liberarla en forma de un terremoto de magnitud entre 7.2 y 7.4. Esto se ha venido presentando en esta región, bajo la península de Osa, con esa prioridad de unos 40 años, y el último fue hace 37 años. Entonces, bueno, estamos al final de un ciclo sísmico. El más o menos es un parámetro que no manejamos con mucha certeza. Sin embargo, la historia sísmica nos dice que se requiere en ese orden de cuatro décadas para cargar esta zona y que la energía se libera de forma súbita. Gracias a don Marino Proti de el Opsicori de la Universidad Nacional que nos acompañó para hablar un poco de estos sismos que se sintieron en la parte sur del país durante la mañana de este viernes. Y es que este tema de un posible gran sismo en esta parte del país y la preparación que existe en torno a una situación de este tipo divide criterios en los generaleños.